Música 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 Ay, ay, ay Ay, ay, puchica Esta vela me cayo mal el pan con café A ver si de alguien Va peleando papel Ay, ay Híjole, no hay ni papel aquí con que me limpio Híjole, ay no ¿Qué hago? Uy, no, esto me va a doler mucho Ay 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 Por Dios, esta muera, a ver qué le he hecho al café Ay 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 Ay, una bolsa Ay Están buenas, a ver qué le he hecho a esta cosa Ay 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 ¿Qué estás haciendo, pringas? ¡Piedecino! Ay, Nora, espérese, que estoy ocupado. Estoy mandando un mensaje de emergencia. ¿A quién? Ay, usted, respéteme. Mire, a ver, se me va a salir. Espéreme, que yo también me cayó pesado lo que me dio la... 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 la Adela. Ay, yo creo que fue el café. Café con paga, a ver qué tenía. Ay, este lado estoy sudando, por Dios. Ay, créame, que yo también a ver qué tenía eso. Yo creo. Eso me pasa por agarrar cosas de extraño. Ay... Ay... Nora, ¿qué hace aquí usted? Ay, lo que estoy haciendo, píjate. ¿Qué? Ah, muy malo. Juancito, ¿ustedes? Sí. Apúrese. ¿Y qué le pasa? ¡Sálgase de ahí! Espéreme, que ya casi termino usted, Nora. Espéreme, que ya casi termino usted, Nora. Espéreme, que ya casi termino usted, Nora. Espéreme, pegadita, ya casi termino usted. Pero se lo traemos así, yo sí. Ah, no hay papel. No. Ay, déjeme un pedacito del suyo. Vaya, aquí una tusa le voy a dejar. Ya vaya, no importa, me va a picar, pero... Ay, ¿usted qué no va haciendo aquí? Yo no alcancé. Buscando la leche. Ay, pero de repente me empezó a hacer bien feo el estómago. Ay, 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 ay. Espéreme. A saber que tenía eso usted. Pero ese café me cayó mal. No fue eso, no fue el pan ni fue el café. A ver si usted el agua del río o el agua de las vacas le echó el café. A ver con qué lo preparó. Hasta me duele el estómago. Espérame que una gran indigestión me ha dado por usted. ¿Y por qué por mí? Si usted fue la que preparó el café. No aguanto. Espérame que yo creo que... Hasta sudando estoy ya. Como que si estuviera embarazado, me siento usted. Gran dolor. ¿Y usted qué acaso ha sentido alguna vez que está embarazada? No, pero me duele el estómago. De seguro el agua de las chivas prepararon el café va. Ay, usted. Un ajo me voy a tragar quizás. Ay, señorita. ¿Aquí hay un ajo? No es por ser tan... Ay, yo... Ay, mal me siento con todo esto. Más que tengo que ir a tener las chivas y las gallinas suyas. Yo soy enfermera y de enfermera no tengo nada ahorita. No, realmente me siento mal. Bien dicen, con agua de jengibre me puede caer bien. De hierba buena, vecino. A mí jengibre me han dicho que es bueno usted. Por su culpa usted saber que le han echado el café vecina. Esta es agua de las chivas agarró. Agua de las chivas. Sí. Sí, es así. Sí, porque estábamos a la barra. Muchas bacterias tenía. Por fin estoy en mi dulce hogar. Yo extrañaba esto, hasta el ruido eso de las magras. Bueno, conmigo también. Tengo que acostumbrarme a todo esto. Esta tranquilidad, esta paz. Pero bueno, con eso que hasta están molestas las vecinas. Conmigo. Pero por eso les traigo una sorpresa. Aunque estoy pensando cómo decirle. Porque si ya les digo de qué se trata. Se alborotan, no quieren hacer nada. No lo voy a mantener en secreto por el momento. Lo único que les puedo compartir son los regalitos que les traje a las vecinas. Para que ellas vean cómo las aprecio yo. Y no digan que solo de enojada y amargada. Porque a veces es cierto. Pero porque ellas me hacen enojado. Siempre es lo mismo. Si no yo estuviera feliz, tranquila. Estuviera haciendo mi gozo a cada rato. Todo así como... ¡Vecina! Tenía bien de no verla, vecina. ¡Hola! Espérate. Ahorita me están comiendo las hormigas. ¿Y qué tal, vecina? ¡Me han extrañado! Dame la mano que siento que voy a caer ahí. ¿Qué les pasa? Mire, vea. Aquí la vecina está aquí. ¡Mujer, qué susto nos ha sacado usted! ¡Qué bárbara de plano! ¡Alelita! Discúlpeme en serio. Mire, con eso que yo no sabía del susto. ¿Por qué? Hasta que me comentó mi prima y la vecina. Nos hemos organizado todos aquí en San Lorenzo. En su búsqueda. Preocupados. ¿Cómo la querían? Eso me alegra que me quieran, que me extrañen. Porque de igual manera yo las quiero muchísimo. Sí, le vale. Es que lo que... Ah, le voy a presentar a él. Ah, ay, disculpe. Y yo así como que anda con ustedes. Juancito Santander y él trabaja para mí. Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Esta es la famosa Vilmita. Sí. Ah, ya la condenada. ¿Quién es? Es que mire, esto surgió así. Comentenme porque yo he estado ausente y no sé nada. Tan asustada de que andan con un hombre y pegada. No, bonito, yo lo voy a contar porque es mi empleado. Yo compré unas chivas. Si supiera lo que hemos pasado. Unas chivitas. Ajá. Y entonces... Unas chivitas. Sí. Ay, que eso no está podiendo tener vacas aquí. Mira, no está consigo todavía. Mira, no está consigo todavía. Mira, no está consigo. Me hubiera informado antes. Pero bueno, ya... Ya me tomé una terramicina yo. Entonces, yo las llevo ya para el río, a que comieran zacate, el agua. Y me llevo a esta mujer, grande, banana. Sí, y por eso le dije yo de que buscara unas personas. Está sudando, estoy muy bien. Yo por eso le tengo miedo a las chivitas, a las vacas, a todos. A los toros también. Le dije que buscara unos trabajadores porque como ella no sabe de ganado. Y usted igual... Entonces nos encontramos aquí con estos vecinos. Porque él tiene un amigo. Abajo son primos de Violeta. Son primos de la civita Violeta. Somos primos de la Violeta. Ajá. Entonces... Por eso... También estamos trabajando con otro compañero. Él es tartamudo. Él se llama Josué. Un chelito. Parece gringo, pero... He bajado de la montaña. No sé si le va a caer bien. No sé cómo le va a caer porque... Habla medio raro y... Mire, sinceramente a mí me cuesta comunicarme con él porque... Pero trabaja, es eficiente. Se rebusca. Eso sí. Me descuido cinco minutos y aquí hay hombres ya. Cinco minutos. Bueno, aparte de los otros pademeños. Pero mire... Mire cómo no sale y no sabe todo lo que hemos pasado por ella. Ellos han colaborado. Hasta preso me iba a ir por su culpa. ¿Qué? Sí. Y yo sin saber quién era usted. Tan terrible tuvo la situación. Meño Cruz y Albertico. Ese mujer también. Mire, deja de subirse eso. Que le pica. No, lo que sucede es esto. No, pero usted compórtese. Eso le da el gusto al señorita. Pues sí. Sólo de atrevir. No, no, no. Déjeme contar pues. Hable pues. Lo que pasa es que yo salí desde Don Alonso. Entonces ellos llevaban una bolsa. Como estos hombres son hasta mandaderos de aquí. O sea, no sé qué tipo es el tema. Entonces llevaban una bolsa y se parecía al tamaño suyo. Y yo pensé que era. Y esa bolsa usted no es de señorita. Yo pensé que era usted. Entonces yo llegué con todos los vecinos ahí. Pero ella nunca me quiso escuchar. Ajá. Entonces le conté a Meño. Pero ella diciendo que en la bolsa la llevaban a usted. Ahí le habíamos metido usted. Ah. Sí. No, no, no. Por eso que le querían dar duro a eso. Nos dieron duro. Nos agarraron con palos. Nos tiraron basura. Yo así lo tenía. Así lo tenía. Niño. Me iba a ir casi detenido por usted. Eso me asombra. Y mi compañero. Consuelo también sufrió las causas por su culpa. Pero como nosotros dijimos malos y malos entendidos. Y como uno que va a pensar si usted no está aquí. Mire, ve. Créanme que. Aquí había papel. Me siento bien que se hayan preocupado por mí. Es una muestra que me quieren. Doble hoja. Pero todas estas cosas, en serio, las escucho y como que no las creo. Como que no las creo. Tiene que creer si por usted ha sido todo ese malentendido. Sí, vecina. Lo que pasa es que usted es la culpable. Y después, yo en agradecimiento, organizé una tarde con pan, con café. ¿Para qué nos tomamos el pan con café de ese huevo? Agua de las chivas era. Agua de las chivas. Usted bien sabe cómo soy yo. Todavía ando bien explosivo, ¿verdad? Mire, pero si quiere yo ha sido un montón de esto. Mire, hasta ahí yo creo que... Pero por eso yo hasta les traje cositas, regalitos. No es tan abusivo, respeteme. El cine es suyo eso. Para que ustedes vean que yo les aprecio. Que todo este tiempo que no estuve aquí. Me limpio bien. Estuve extrañando. Pero siempre estuvieron en mi mente y en mi corazoncito. Sí, vecina. Porque tengo. Lo que pasa es que nosotros, bueno... ¿Y con nosotros qué vamos a pensar? Pero ahora que viene, ¿qué trae? ¿Y cómo es eso? A usted nada, porque hasta ahorita lo conozco. Disculpa que sea así, tan directa. Altanera, mire. No, no, no. No, no, no. Ella es clara, directa. Es que hasta ahorita. Ya me habían dicho que esta era algo mandona, pero... Ah. Pero antes me caía mal. Mire, hágale el gózalo para que ella la conozca. Háganle el gózalo, vecina. Debe ser el gózalo. A mí me dicen la gózalo. Sí, como el pochis. Y a ver quién es el chico. Mami, gózalo, me dicen. Gózalo. Vaya, a ver. Ya me miraba. Dos, tres. Dos, tres. Qué ofensivo anda usted. Cinco, seis o siete o ocho, digan. Bueno, y otra cosa es... Mire, una terramicina me tomé, yo no sé qué era eso. Uy, yo me voy a llenar yo de... ¿De quién? Bueno, hablando de eso, usted dijo... Yo les tengo dos sorpresas. Eso. Pero ahorita, ¿saben qué? Necesito... Pero para ustedes no lo siento. Solo para ella, la vecinita. Si gustan, voy a ir a buscar las cositas. Y ustedes me van a llamar a las vecinitas. A Carolina, a Mirnita y todo eso. Y les daré la sorpresa. Vaya, vaya, vaya. Voy a ir a hacer... Uy, qué abusivo. Estudio cinco minutos y las cosas que suceden. ¡Gracias!